Mejor quisiera Yo lo que quiero es que me hicieras favor de tu ausencia Porque cariño ya no tengo para ti Porque cariño ya no tienes para mí Tú me quisiste y yo también te quise Y me juraste que en amor no eras ni daño Vos hasta aquí yo creo que estamos a mano Y nada tienes que reclamarme a mí Y nada tengo que reclamarte a ti Tú me quisiste y yo también te quise Y me juraste que en amor no eras tirano Vos hasta aquí yo creo que estamos a mano Y nada tienes que reclamarme a mí Y nada tengo que reclamarte a ti